¿Qué es la comunicación que ha llegado a nuestra Federación? ¿Qué es la comunicación que ha llegado a nuestra Federación? ¿Qué es la comunicación que ha llegado a nuestra Federación? ¿Qué es la comunicación que ha llegado a nuestra Federación? ¿Qué es la comunicación que ha llegado a nuestra Federación? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación que ha llegado a nuestra Federación? ¿Qué es la comunicación que ha llegado a nuestra Federación?